Hay personas a las que no podemos mirar ni tocar, pero si imaginar Para contarte bien mi historia tengo que volver a mi pasado Leer la página que un día había quemado Y recordar aquella a la que se llevó casi toda mi alma Y desde ahí quedé incompleto y mil sueños se quedaron inconclusos Y desde que te conocí todo ha cambiado Volví a sentirme nuevamente enamorado y hoy que te entregué todo Te di mi corazón hecho a pedazos Y en vez de reconstruirlo llegaste fue a mi vida hacer más daño Porque ahora tú te vas llevándote todo lo que quedaba de mí Haciéndome a un lado sin querer irme de aquí Pero tú has logrado que a mí me da igual todo lo que sienta por ti Porque ahora tú te vas llevándote todo lo que quedaba de mí Haciéndome a un lado sin querer irme de aquí Pero tú has logrado que a mí me da igual todo lo que sienta por ti Ay, vete de rumba con tus amigas Ya ve a contarle que eres libre al fin Ponte a la moda, tómate un trago Y ese es el mundo que te gusta a ti Vete de rumba, sal a la calle Como un fantasma dijo un día Martín Me a maquillarte, me a disfrazarte Con tu carita yo no fui Porque ahora tú te vas llevándote todo lo que quedaba de mí Haciéndome a un lado sin querer irme de aquí Pero tú has logrado que a mí me da igual todo lo que es Álvaro Araujo ¡Qué sonido! ¡Jody Castro! Y Eric Quick, puro nivel Mauricio Maestre, Pipe Caballero y Tidier Marulanda Juristas, Julián y Antonella Pérez ¡Súper chiche! En Santa Marta Jorge Torregrosa Leo Carbonó Y Jaime Borja Puro 18-08 Eduardo Coy Y Guillermo Renal Profesionales de la odontología Por el César Paz Array Jesús Ortiz Y Hermes Martínez Mis alcaldes Porque ahora tú te vas llevándote todo lo que quedaba de mí Haciéndome a un lado sin querer irme de aquí Pero tú has logrado que a mí me da igual todo lo que sienta por ti Él te derrumba Él te derrumba, sal a la calle Como un fantasma dijo un día Martín De a maquillarte, de a disfrazarte Con tu carita que yo no fui Porque ahora tú te vas llevándote todo lo que quedaba de mí Haciéndome a un lado sin querer irme de aquí Pero tú has logrado que a mí me da igual todo lo que sienta por ti Amor mío Ay, sabroso, mi bien enamorado De Fátima, de Fátima, de Fátima Tres, pa' que te quede claro Siono, Luisa Fernanda, Lamos Y los que comandan en Santa Marta Son el de la fortaleza Fernando Franco Hernán Ayala Y el gran Yusé El gran Yusé Los de nosotros